Un resumen de esta ceremonia de los Doctorados Honoris Causa lo tendremos aquí la próxima semana y mientras nos vamos al Antiguo Colegio de San Ildefonso donde ya se prepara la retrospectiva de este artista australiano Ron Mueck. Una exposición que ha recorrido varios museos a lo largo del mundo, desde Nueva York hasta el Marco en Monterrey, llega a la Ciudad de México para mostrarnos estas inquietantes esculturas de este maestro del hiperrealismo. Flor Alvarez estuvo en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y nos tiene algunos avances de lo que veremos las próximas semanas. Yon ha empezado a trabajar primero como un escultor que hacía modelos, tanto para el cine como para la televisión o a veces para la publicidad. Como se ha observado en la escultura de Ron Mueck, no hay casi la presencia de una escala natural, o son miniaturizados o son aumentados. Aquí en México es una gran oportunidad en un recinto tan maravilloso como es el edificio histórico de San Ildefonso, lo que nos lleva a reconsiderar el montaje de esta exposición.